Nos dice, soy el chamamé, la tierra sin mal, déjame cantar en tu corazón, quiero ver la luz de tu libertad y después volar en el resplandor de tu sapucay. Amén. 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 Qué dulce encanto tienen mis recuerdos, Merceditas, aromada florecita, amor mío de una vez. Te conocí en el campo allá muy lejos una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Pedro Canoero te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero corazón de arcilla sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero corazón de arcilla sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero De Alliaite donde la noche por Iajú no tiene penas porque se enciende un chamame por cada estrella. Pueblero de Alliaite, de Alliaite, calle de tierra hasta cuaral y enredadera. Los cunomí juegan la chantan la veredad, pueblero de Alliaite. Pedro Canoero Juan 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 Por el tabacal, tu paso, María, va y se bebe el sol que huele a duendes, María, va. Un canillapo y una balsa, una guaina, una flor en el río, un paisaje de cielo reflejan las aguas del gran Paraná. Más allá, Camalute va flotando hacia la orilla, que arbolada de sauces nos invita a soñar. Acuarela del río que pinta las luces, mi dulce romance, en el mundo no hay marco más divino y bello para nuestro amor. Con su sol, con sus fulgidos matices, con su brisa perfumada en mágico arrebón de un lento atardecer. A la playa al fin me lo volverá, pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías. Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz cuando comprendí que ya no eres mío. Música 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 Música